Juventud y Deportes ha anunciado esta semana un novedoso evento que podrá ser disfrutado por los vecinos en el próximo mes de junio en las playas de Sabinillas. Se trata del espectacular torneo Series Españolas de Rugby Playa 5S. La delegación de deportes que dirige Agustín Vargas volverá a hacer historia el 22 de junio al traer a Manilva el espectáculo Series Españolas Rugby Playa 5S. Así lo ha concertado el Edil con los promotores de esta innovadora idea de trasladar a ciudades este espectacular deporte. Se trata de la modalidad de Rugby más veloz que se practica hoy en día, reconocida por la Federación Internacional de esta disciplina y por la Rugby Europe. Este tipo de Rugby se ha propuesto como deportes de exhibición en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Fácil de comprender para jugadores y espectadores. Fluidez, habilidad de los jugadores, dinámico y explosivo. Se trata de un deporte espectacular y divertido. Dentro de los lugares elegidos, las playas de Sabinillas han sido señaladas como ideales para disfrutar de este deporte. Vargas comentó que quiere dar cabida a todos los deportes y en época estival esta disciplina llamativa seguro que nos hará disfrutar y que mejor contexto que nuestras playas.